Pues yo le pediría a la delegada del gobierno que revise sus propias competencias, porque la delegada del gobierno representa aquí un gobierno que lleva años sin autorizar, cuando están todos los permisos, cuando están todos los informes favorables. Lo que debería de responder la delegada del gobierno es por qué el gobierno lleva tantos años sin autorizar la ampliación, la proyección, el futuro del puerto de Valencia, de nuestra riqueza, de nuestras importaciones, de nuestras exportaciones. Es ella la que tiene que responder por su responsabilidad. Por tanto, aquí lo único fake es la ampliación del puerto de Valencia, porque no la tenemos, porque el gobierno no la ha aprobado. Así que yo lo que le pido es que revise su propia responsabilidad, en vez de acusarnos a los demás de lo que realmente sí que estamos haciendo, que es asumir nuestra obligación, asumir nuestra reivindicación, y asumir nuestra lucha por algo que es estratégico para la comunidad valenciana y para toda España. Así que le devuelvo la pelota de ping-pong porque la responsabilidad es única y exclusiva ya en estos momentos, y hace demasiado tiempo, del gobierno de España. Yo quería preguntarle...